Juan Pablo, entremos con algunos temas que te tocan o quizá particulares a ti, a tu hostilidad y sobre todo a tu labor gremial. ¿Tienes algún diagnóstico distinto, digamos que la opinión pública no haya recogido bien, ya sea algo que estés viendo con mayor gravedad, menor gravedad, con mayor esperanza, menos esperanza, etcétera? Y aquí es interesante saber obviamente toda tu perspectiva profesional, pero sobre todo que tú representas a un gremio extremadamente grande, representas a muchas empresas y a la vez muchas actividades distintas. Yo creo que aquí en materia económica por primera vez en muchos años vamos a ver que en Chile existen dos realidades empresariales o dos realidades económicas, que es un poco lo que siempre hemos estado peleando desde que hicimos la Asociación de Emprendedores de Chile y que esta asociación después se transformó en la Multigremial Nacional de Emprendedores, que es un poco la CPC de los chicos, son casi 158 gremios a lo largo de todo Chile, son multigremiales creadas en cada una de las regiones del país con realidades distintas y donde ahí uno va viendo primero temas de descentralización, obviamente las realidades de las ciudades afuera son otra cosa de lo que vivimos en Santiago y lo segundo es la realidad de los distintos rubros. La forma en que hoy día es elegirla, que es elegirla pensando en evitar una funa o pensando en evitar entrar a los temas de contenido y de fondo. El gobierno mandó un proyecto ley que establecía que las empresas que tuvieran más allá del 10% de su planilla podían poderse acoger a la Ley de Protección del Empleo. Eso lo sacaron de raíz. Segundo, hay una ley que establece que los accionistas minoritarios de una sociedad anónima abierta o cerrada, por lo tanto aplica para las pequeñas, medianas y grandes empresas, los accionistas minoritarios tienen el derecho por ley a ser protegidos con un 30% de su dividendo. Eso se borró. Lo encuentro grave porque atenta contra la libertad y la protección de los pequeños accionistas. Y tercero, voy a poner un ejemplo de un mediano empresario. Olvídate de la grande empresa. Un mediano empresario que tiene 30 hectáreas de palta, que tiene un restaurante y que tiene un taller mecánico. El restaurante hoy día está colapsado, por lo tanto se acoge a la Ley de Protección del Empleo. Pero resulta que con las paltas quiere sacar un dividendo para poder, él, poder pagar o sus deudas, como lo hizo Sencosud, o para poder hacer un aumento de capital en el restaurante para poder reenganchar en 90 días más una vez que esta curva se aplane, del punto de vista de la salud y del punto de vista de la pandemia. Y el tipo dice, yo tengo un restaurante en la calle Las Tarrias, que siempre me ha ido bien, me banqué este problema, le necesito meter 40 millones de pesos, reengancho y los recuperaré en el tiempo. Ese empresario, o pequeño o mediano empresario, que de acuerdo a la ley puede ser un pequeño empresario, ese restaurante, resulta que esa pyme, por ser del señor X que sacó la plata de las paltas, no se puede acoger a la Ley de Protección del Empleo. Las cajas de compensación, el gran problema de Chile, la gran lacra de Chile en materia de financiamiento, tasas de interés rayando en la usura, colocadores de créditos a personas mayores de 65 años que no tienen capacidad de pago y que les prestan un millón de pesos y les terminan embargando la casa o haciendo pagar a las familias. Entonces también, hagámonos cargo del sistema financiero que tenemos. También tengo que hacerme cargo del comentario Juan Pablo respecto de las cajas de compensación. Yo quiero decir que tengo una opinión diferente del punto de vista de su importancia ante la sociedad y probablemente, y eso es importante que Juan Pablo lo tenga claro, en este tipo de financiamiento se requiere ir a una cosa que se llama financieramente el cubo y resulta que el cubo determina el riesgo y el riesgo determina la capacidad que tiene ese centro de pagar y al final pagan justo por pecadores y eso se traduce en tasa de interés. Y por lo tanto esa tasa de interés, probablemente es la adecuada que se aplica y no es una tasa de interés usurera porque eso está regulado por la ley. Entonces yo creo que también es importante, querido colega, tener un lenguaje que sea menos incendiario y que sea más respetuoso. Además que una casa entiendo que la usa ahí la CECH y la usa los emprendedores, que se las ponen ahí gratuitamente. Yo cuando los visité fui personalmente a ese mismo lugar y creo que finalmente las cajas de compensación, como las mutuales, hacen un aporte muy importante a la sociedad y creo que si el punto está en la tasa de interés se podrá revisar, pero creo que ponerlo en los términos que usted lo ha hecho, colega, es un poquito duro. Bueno, yo creo que es falta de ética prestarle plata a gente que no tiene capacidad de pago, es falta de ética empresarial. Creo que la tasa sí es usurera cuando más encima te descuentan por planilla, por lo tanto no hay ningún riesgo de no pago. Entonces podemos discutir y creo que aquí, bueno, estamos delante de harta gente y creo que son los puntos de vista distintos.